Este martes 27 de mayo la Selección Mexicana fue recibida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, donde fue abanderada para su participación en la Copa del Mundo Brasil 2014. Cientos de personas llegaron desde muy temprano al Zócalo Capitalino para intentar ver a sus ídolos, pero una serie de cercas del Estado Mayor Presidencial, custodiadas por elementos del Ejército y de la Policía Federal, impidieron que los aficionados pudieran acercarse al camión oficial de la Selección Mexicana para poder pedir un autógrafo o tomarse una foto con los seleccionados aztecas. Los seleccionados salieron de Palacio Nacional alrededor de las 14 horas, después de haber sido abanderados por el presidente y tomar el almuerzo con el jefe del Ejecutivo Federal, miembros de la Federación de Fútbol y sus familias, como último acto protocolario antes de que este miércoles se enfrenten a la Selección de Israel, para después, el jueves 29, el equipo tricolor viaje a Dallas, Texas, donde el 31 sostendrán un encuentro contra Ecuador en el Estadio de los Vaqueros. El 3 de junio harán lo propio en Chicago, frente a Bosnia y Herzegovina. Y finalmente, el 6 de junio, enfrentarán a Portugal en Boston.